¿Qué es el Deporte del Deporte? Nos encontramos con él en su casa en un viernes a la mañana, el pasado viernes, y surgió esta charla cargada de recuerdos, de anécdotas y de buenos momentos que él vivió junto al Deporte. Teddy Duarte prepara la charla con Deporte B y se le van mezclando los recuerdos, las historias, las anécdotas, los sentimientos, una vida ligada al básquet, aunque sus inicios deportivos se vinculan al fútbol. Inicios en Atlético Posadas, Racing, hablando del fútbol posadeño. Esto que está acá es casi como un símbolo de la charla que vamos a tener porque es una pasión el básquet, ¿no? ¿Cómo definís al básquet? Sí, el básquet es algo que me nació, antes que nada, buenos días y gracias por la deferencia de venir a mi humilde casa, ¿no? Bueno, nace a través de una necesidad, cuando uno recién se recibe, tiene que dar sus primeros pasos. Comencé con el mini básquet y fue un deporte, si bien fui futbolero, como se dice, desde que nací el básquet me fue atrapando y fui cambiando de actividad en cuanto a lo que hacía, ¿no? Como entrenador primero y como árbitro hoy porque son pasiones que una vez que se te meten es muy difícil sacarlas. Un día decidió llevar sus sueños futboleros a Buenos Aires y fluye este recuerdo de su paso por San Lorenzo de Almagro. El fútbol fue mi pasión, recuerdo haber llegado del interior y hacer mis primeras armas dentro de una canchita, en la canchita del Racing que todavía subsiste. Voy a probar suerte en Atlético Posada, todo un desafío porque nunca había jugado ningún equipo. De Atlético Posada pasa Racing, hago una escapada porque es anecdótico ese sueño de todo chico, a los 16 años me escapo de mi casa, sin que sepa mi madre. Voy a probarme a River, era un desafío muy grande y como no quedé en River, intenté otras opciones. También podía haber quedado en equipos chicos, Barraca Central, Defensores de Belgrano, Vélez inclusive, pero el sueño del chico era jugar en un equipo grande. Surge lo de San Lorenzo a través de un hombre que estaba buscando jugadores. Estuve 6 años, vivía bajo el viejo gasómetro, el viejo gasómetro de Anía de la Plata. Y fue más fuerte el arraigo misionero y no duré mucho. Te soy sincero, en un momento dado, una noche sentado en ese viejo gasómetro en los tablones de madera, recordé mi barrio, mis amigos y al otro día me tomé el colectivo y me vine. Regresado a Posadas, la vida le iba a deparar su llegada al básquetbol, pero como árbitro, de la mano de Martín Camaño, y así lo recuerda. Fue muy gracioso porque yo me había saturado con el tema del director técnico, había sido técnico de Racing mucho tiempo, de Tokio, trabajé en Huracán, y realmente llegó una saturación de tanto trabajo. Entonces decidí dejar el básquet y ver cuáles eran las opciones. En ese interín, nuestro recordado amigo Martín Camaño, a quien recuerdo siempre con afecto, un día hubo un paro de árbitros, me llama a que yo le dé una mano. Jamás había agarrado un silbato y le digo, Martín, yo de arbitraje no entiendo nada, simplemente lo que entendía era traerle problemas a los árbitros. Entonces me dice, Teddy, vos conocés el reglamento, salvame esta noche, era una final sin normal, recuerdo, Tokio-Mitre, cancha de Tokio. Me colgué un silbato y hoy van a ser casi 30 años que estoy con el arbitraje. O sea, como dijiste vos, algo fortuito y algo que me apasionó, porque el arbitraje, a pesar de que no tenemos hinchas, de que nos comemos mucha, es apasionante. Teddy Duarte durante 19 años fue técnico de fútbol junto a los más chiquitos y es una parte de su vida deportiva que también quiere recordar. Eso también es una pasión. Yo comencé 19 años, estuve con la escuela de fútbol de Racing, comencé porque mis hijos habían optado por el fútbol. Es más, como anécdota también los llevaba al minibasque en Huracán en ese momento y veía que los días de entrenamiento siempre me ponían una excusa. Entonces cuando vi tantas excusas le pregunté qué pasaba. Me dijeron que no querían jugar al básquet, que querían jugar al fútbol. Entonces dejo Huracán, hablé con Cuco Lima en aquel entonces, dejo Huracán, vengo al Racing y pongo una escuelita de fútbol que duró 19 años. Con impresionantes competencias, gracias a Dios en esa época se podía. Tuvimos la ocasión de viajar a Sunchale, a Córdoba, a Rafaela, a Buenos Aires. Te di, y en el medio de todas estas pasiones tuyas, ¿dónde quedó el profesor de Educación Física? Y el profesor de Educación Física, el profesorado o la pasión por esta carrera me ayudó muchísimo porque como docente no solo apunté siempre a ser entrenador, sino más que nada formador. Y te digo, a veces ser entrenador es una de las facetas que tiene una persona que le toca dirigir un grupo, pero cuando vos sos docente, vos volcás todo eso, todo lo pasional, todo lo que es a veces protestar, te frena un poco el hecho de ser docente y te ayuda. Porque el ejemplo siempre dije yo, en el rol de entrenador, nace de él entrenador. Entonces ese profesor que siempre llevé adentro hizo que tratara de transmitirle a los chicos, no solo lo táctico, sino exigirle o enseñarles, porque exigir es muy difícil, enseñarles cuáles son los comportamientos de vida dentro de una cancha. Con tanto recorrido quisimos apelar a su memoria para compartir algún recuerdo de esta extensa vida vinculada al deporte. Y surgió esto que nos cuenta en este momento. Bueno, yo tengo un momento especial que fue en el año, el Mundial en la Argentina fue en el 78, fue en el 79, donde los estudiantes, yo me recibí en Buenos Aires, los estudiantes de Educación Física tuvimos que presenciar, hacer una guardia de honor a la selección argentina que jugaba con el resto del mundo. Esa noche me temblaba todo porque era estar en el Monumental, con las antorchas arriba, y lastimosamente no lo encontré. Cuando termina el partido corro a sacarme una foto con Maradona, que no había jugado en el 78, jugó sí ese partido. Obvio que es una foto que nunca supe quién la sacó, algún periodista gráfico. Y cuando termina me saco una foto con el resto del mundo. Esa foto sale en la revista El Gráfico, te digo, lastimosamente no lo encuentro. Y es uno de los momentos que me quedó cuando me llegaban a Buenos Aires, en aquel entonces, a través de cartas. Te digo, viste dónde saliste, viste que el gráfico era lo más, o el oleo, no sé qué era. Creo que era más porque no había otra, salvo el goles y el gráfico. Salir en la contratapa y con el resto del mundo, con Paolo Rossi, había cada nombre. Son esos momentos que me quedó, pero te digo, el haber vivido adentro de una gancha la selección argentina, el resto del mundo y vos siendo protagonista de alguna manera, es una de las cosas que me quedó grabado. Palabra autorizada, también quisimos, su opinión sobre la actualidad del básquet posadeño. Yo lo veo en crecimiento, costó mucho. Durante mucho tiempo el básquet tuvo prácticamente muerto, no existía asociación. Yo creo que la llegada de Nico Fulqué, con su juventud, con sus ganas, hizo mucho por nuestro básquet. Le está poniendo todas las ganas que tiene, lo hablo continuamente con él, y la asociación va levantando. Yo creo que de seguir así, en poco tiempo, tenemos que volver a esa época de gloria que tenía el básquet posadeño. Fotos que salen del álbum que atesora con emoción y comparte con nosotros. Y una anécdota que hizo brillar sus ojos trasladándose en el tiempo. Yo estaba, vuelvo a Misiones, hago la concreción en la Colimba, en el Regimiento Apóstoles, y San Lorenzo juega en cancha de Guaraní. Yo vengo a la cancha, escapado del regimiento, me hacen un lugar, entro en la cancha, y como yo a la oveja Telch lo veía, porque nosotros vivíamos en el gasómetro, nos levantábamos temprano, le pasábamos la pelota, y fue muy lindo, porque me dice, misionero, ¿qué haces acá? Y le digo, ¿viste? Bueno, nos abrazamos con la oveja y un cronista del diario El Territorio nos saca una foto. Al otro día esa foto sale en primera plana, el soldado argentino, o conscripto, abrazado con la oveja Telch. No tardó un día que llegué a los jefes del regimiento, y me comí casi 15 días por culpa de esa foto, pero te digo, esa anécdota no se olvida nunca, ¿viste? La mañana del viernes se diluye afuera, mientras Teddy Duarte sigue junto a nosotros, repasando su vida deportiva. Tiene 65 años y el deporte, el básquet, lo moviliza día a día. Esa misma vida se proyecta con amor en la vida de sus hijos, Matías, Cristian y Narela Belén. Hoy es activo dirigente del TIR, Torneo Integración Regional de Básquet, certamen que va creciendo día a día en posadas. Yo tuve el honor de dirigir al enorme Fino, nos dice, y vuelve a hundirse en recuerdos que pasan por su mente. Apasionado del deporte, apasionado del básquet, valió la pena realmente visitarlo, para hacer realidad esta nota que tiene mucho de homenaje, para un tipo que sigue vigente por y para el deporte. Somos de esos vercos que siempre se aferran Somos invencibles, nacimos para ser héroes y vivimos para ser héroes. Con un corazón tan grande, con la fuerza de un gigante, nacimos para ser héroes.